La bomba de hembraje Por acá estamos viendo donde Donde va la bomba de hembraje Donde va la bomba de hembraje Y vimos que está todo arrojado en la chapa ahí Acá es donde hay cárcel La bomba de hembraje Acá estamos la de adentro Y ahí vemos Toda la chapa rajada Ese ruido que es La vieja y la nueva Ahora vamos a abrir la vieja a ver como está Y bueno Acá tenemos la pedalera entera La sacamos entera Da un poco de trabajo Pero la sacamos entera Por acá se puede ver que está Está bastante comido ahí el pedal Y este resorte también Bueno ahí abrimos la bomba Vemos que está arrastrada ahí Acá vemos en el empuje Tiene Tiene un invento acá Y el otro empuje no lo trae Y el otro empuje no lo trae Nos cambia la Nos cambia la La regulación del hembraje Esto es un invento que le hicieron al pedal Y bueno vemos como está comido acá Estamos haciendo la planchuela Para adaptar la bomba Acá estamos haciendo el soporte Usando el modelo de la bomba vieja Para suplantar Para suplantar donde Donde quebra Ahora hay que alinearlo con el otro Que no es cosa fácil El pedal que le habían inventado Era esto Soldado ahí Y bueno está bastante descentrado Este Ahora fabricamos Un casquillo Soldamos Soldamos el buje Por los dos lados Encasquillamos Y bueno acá es que va la Va la panquita esta Voy a hacer la La planchuela que sustituya Donde rompió Así que Esta planchuela no se va a romper mal Ahí va tomando a correr la idea Por donde viene Vamos a atar este planchuelón Y vamos a atar La bomba a este lado En la pedalera Y bueno Vamos a dejar esto bien alineadito Esto funciona así Y bueno Y ahí está trabajando casi Y ahí está trabajando casi Casi alineadito Vamos a cortar Donde estaba Apoyada la bomba Vamos a cortar Y pasar la bomba Para este lado Y va a quedar todo firmado En esta En esta planchuela grande Bueno Ahí podemos ver Como queda la La platina Al lado de adentro Eso que se ve Al lado de adentro Ahí es la platina Bueno Ahí podemos ver Como quedó Apoyada en la planchuela Que habíamos fabricado Y bueno Le pusimos Eso gris Que se ve ahí Es un poco de silicona Que le pusimos Por cualquier Por cualquier polvo Que pueda entrar adentro Ahí se ve Ahí se ve El planchuelón Está Y de acá Podemos dar regulación También Como quedó Funcionando Ahí lo estamos Apretando con la mano Ahí se llega a ver La planchuela Como es el invento Este Está El planchuelón Quedó ahí Y ahora Hace fuerza En la planchuela En la En el salpicadero No hace más fuerza Y así Se Se arregla La historia Vemos Como queda Alineado